Tenemos con nosotros a un invitado de leyenda. Es Jorge Pedro Uribe, es escritor y cronista y nos viene a presentar Crónicas de la Verdadera Conquista, que es un tema sasazo y que no nos va a dar tiempo. Jorge Pedro, además, es especialista en hacer recorridos por la ciudad y hace que tú voltees a ver y digas, ah, no sabía que en este cachito de edificio había historia. Hace recorridos por Tepito, habla de lo que vivimos todos los días y a veces no conocemos. Y en esta ocasión, un tema sasazo. Gracias, Jorge Pedro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí te va a dar tiempo, que no te asuste. No, no, bueno, de la conquista. Porque dice Jorge Pedro en este libro, entre muchas cosas, llevamos tantos, tantos años hablando de esto y sigue siendo un tema sensible, ¿no? Así de nos conquistaron y somos el pueblo agachón y demás. ¿Por qué decidiste abordar la conquista? Porque no es un tema fácil. Porque creo que como mexicanos, particularmente a los capitalinos, nos vendría bien echarnos en el diván, ir al psicoanalista como sociedad. Y la historia puede ser una buena terapia. Al contemplarnos en el espejo de la historia, no solamente aprendemos de dónde venimos, que eso está bastante bien ya de por sí, sino que además podemos saber quiénes somos y a dónde vamos. Y la conquista es algo tan importante para nuestra vida como ciudad y como país, como lo sería para una persona, no sé, graduarse de la universidad. Es decir, es uno de esos momentos decisivos que hay que tener como muy resueltos, ¿no? Y son temas que además, en temas políticos, siguen siendo un asunto de perdón, que nos pidan perdón, que cambiar el árbol de la noche triste, que si la relación con España... Entonces, parece que no acabamos de sanar esa herida, ¿no? Sí, como tú has dicho, Marlene, el resentimiento no es un buen sentimiento. Y creo que hay que aprender a hacer las paces entre nosotros como mexicanos. No hay nadie más mexicano que otro. Todos somos una mezcla y no podemos pensar en un ustedes y nosotros, ellos y nosotros. Estamos mezcladísimos. Estamos mezclados, étnicamente, pero también intelectual y emocionalmente. Y de todo. Pero aparte, bueno, me parece importante que personas como tú plasmen en un libro la historia vista también desde otro punto, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a que nos enseñan una historia en el colegio y esa es, ¿no? Los héroes nacionales y lo que pasó y si la conquista de Hernán Cortés. Pero detrás de esa historia hay muchos más datos que no sabemos. Por ejemplo, ¿nos podrías a lo mejor platicar alguno que podíamos encontrar dentro de este libro? Detrás de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad hay grandes personajes y esos personajes somos nosotros. Los verdaderos protagonistas de la caída de Tenochtitlán no son la Malinche, Hernán Cortés, Cuauhtémoc, como que te suma. Esas personas ya están muertas. Nosotros estamos aquí y ahora vivos. Claro. Y esos temas nos toca recrearlos, apropiarnos de ellos, porque el pasado y el presente son la misma cosa cuando estudiamos historia. Entonces, estos grandes personajes que mencionas, al final somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el relato de la conquista? ¿Qué vamos a hacer con esta ciudad, con nuestra historia, con nuestra identidad? Pues a Cuauhtémoc y Hernán Cortés, pues no les vamos a preguntar porque ya son unos huesos quién sabe dónde. A la Malinche, aparte, como si hubiera ella decidido. No seas malinchista. Claro. Decimos, ya hay dejar de decirnos esas cosas. Hay que hacer las paces con la Malinche, con los personajes históricos, pero también con nosotros mismos. Y la historia está viva, pues, aquí y ahora. Este es un libro no tanto de historia. La historia es la excusa para abordar el presente. Es un libro de crónicas. Entonces, me pongo a hablar de la Malinche, una mujer olvidada en el siglo XVI o mal vista. Sí. Y acto seguido me pongo a hablar de las prostitutas sexoservidoras de la tercera edad del siglo XXI que viven en la casa Xochiquetzal cerca de Tepito. ¡Guau! O me pongo a hablar de cómo se conquistó tal región de la Nueva España y acto seguido me voy a Aguascalientes a ver lo que está pasando en Aguascalientes actualmente. Y es un libro muy enloquecido porque voy a Campeche, a Veracruz, a Aguascalientes, a Viena, a París. Lugares que en apariencia no tienen nada que ver con la caída de Tenochtitlán. Pero es que todo está mezclado. Claro. Eso está maravilloso. Lo que está increíble es que escucharte hablar, eres un apasionado. Y se ve que te emociona muchísimo. Y esos son los libros que dan ganas de leer. Pues muchas gracias por notarlo porque efectivamente solo vamos a vivir una vez y esta vida la tenemos que aprovechar. Y si tenemos la oportunidad de dedicarnos a lo que nos gusta hacer, y a mí me gusta contar historias, me gusta extender el brazo, darle voz a alguien con el micrófono, entrevistar, meterme a los barrios. ¿Te acuerdas que alguna vez fuimos a Tepito? Claro, sí, sí. Ver los edificios. Mariana no sale de ahí, de hecho. Es que a mí me encanta, la verdad. Pero mucho gracias a eso y mucho gracias al ojo de águila de Jorge Pedro porque él se encarga de conocer a la gente, hablar, sacar historias. Acaba de morir una de las grandes cronistas de esta ciudad que es Cristina Pacheco y tú tienes ese ojo y esa sensibilidad en términos cotidianos, en términos históricos. Así que gracias por venir. Pero es que ¿a poco no se les antoja platicar más que sí? Pero sí que queda poco tiempo. A lo pronto se me antoja leer este libro. Muchas gracias, Ani. Estoy en redes sociales y ahí podemos continuar la conversación. El libro está disponible, Crónicas de la Verdadera Conquista, en todas las librerías del país, pero también en audiolibro y en libro electrónico. Buenísimo. Y siga las redes también. Muchas gracias. Jorge Pedro. Gracias. Muchas gracias. Gracias.